hoy chicos estaré canjeando códigos así que sin más vueltas comencemos bueno gente acá estoy yo con el pelo de otro color así que vamos con el primero que sería desbloquea que nos da esto esto no no lo voy a decir porque no creo que estará recetando el vídeo pero ustedes lo pueden ver a simple vista el siguiente sería welcome chat y nos dan tarjetas de karship su 6 tarjetas el siguiente es sailor mate nueva una remera si dice así con pocas cosas lo voy a decir una remera y mil monedas de kora tuilu nos da estos 10.000 monedas agua arenés un traje y 1500 monedas camino del sensei y vamos a escoger subir un nivel nos dan el cinturón blanco y nos dan tres tarjetas y una extra acá nos dan happy cni y nos dan esto y ahora bajo el siguiente que sería códigos de algunos youtubers sería guía máxima cp que efe no busco un cofre y 15.000 monedas el siguiente fraunís cofe y nos da un pin de una torta un traje y 500 monedas mal nada mal el siguiente sería youth félix y eso nos da una corona un fondo y ocho mil boledas El siguiente sería Puncho Daystar Y eso nos da Más tarjetas de Kanchujitsu Y vamos a subir de nivel nuevamente Y nos dan Una carta poderosa extra Y nos dan 3 cartas Normales Así que bueno Vamos a ingresar otro código El siguiente sería Francisco Parente Y nos dan Una calavera Un monio Un traje normal Y 5000 monedas Love Tacos Cuando vos Que tenés una elfa O que eres una elfa Tenés que decirle Love Tacos Así ya Te prendés Ya conseguís una elfa Decirle la palabra Love Tacos Así le invitas a unos tacos Y nos da Ropa Un mp3 Y 4000 monedas Acá tenemos El código mantecoso Llamantecas Y nos da Esto que sería Un escudo O sea algo para agarrar acá Un traje de fresa Un fondo de sandía Y 19000 monedas Bravo amigo Vamos con el siguiente Que sería Ivan Cp Earl Y nos da Un pin Y 2000 monedas El siguiente es Alvinexto Cp Y nos da Una gorra Unas gafas O sea lente de sol 2500 monedas Vamos con el siguiente Que sería Rockerbox Y nos da Esto Una ropa Más 3500 monedas Los códigos Los van a tener En la descripción Del video El siguiente sería Rockcoat Y nos da esto Ven Una gorra Y 1500 monedas El siguiente sería Pingüi Blaster Y nos da Una Pintura Y 1500 monedas Así que nada Lo voy a dejar hasta acá Espero que realmente Les haya gustado La primera parte Suscribite Dale like Activa la campanita Acá abajo Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau